Te empeñas sin risa, con la que te enseñó a llorar ¿Por qué no vienes a vivir lo que dan felicidad? Hay una persona en este mundo que te quiere mucho más Que te ama de verdad, que te adora más y más Hay una persona en este mundo que se quiere ya casar Con alguien como tú, es lo que te va a soñar Es lo que te voy a pensar, seré tuyo y nada más ¿Por qué te empeñas en estar con alguien que te hace llorar? ¿Por qué no vienes a vivir lo que dan felicidad? ¿Por qué te empeñas en estar con alguien que te hace llorar? ¿Por qué no vienes a vivir lo que dan felicidad? Te quiero de verdad, soy tuyo y nada más ¿Por qué no vienes a vivir lo que dan felicidad? ¡Hasta la que te hace llorar! 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 Que te quiere mucho más, que te ame de verdad Y que te adora lastimar, hay una persona en este mundo Que te quiere alcanzar, con alguien como tú Es lo que me va a soñar, no te quería pensar Pero en una y en la mamá Por qué te crees en estar, con alguien que te hace llorar Por qué no vienes a vivir, lo que da felicidad Por qué te crees en estar, con alguien que te hace llorar Por qué no vienes a vivir, lo que da felicidad Yo te quiero de verdad, soy suyo y nada más Por qué no vienes a vivir, lo que da felicidad Y nada más Por qué no vienes a vivir, lo que da felicidad Y nada más Gracias ¡On!